El audio digital es una de las tecnologías más preponderantes. Quizás solo se le resiste el radio AMFM y las personas que aún gustan de comprar su música en discos de vinil. ¿Pero cómo es que se convierte una señal análoga en digital? ¿Y qué diablos quieren decir esos términos como 16 bits o 24 bits? ¿O qué tal 44, 48 o 96 kHz? Vamos a averiguarlo. Yo soy Rafa y esto es Defecto Digital. Vamos a explicar cómo se codifica una señal análoga en digital. Allá por 1937, el inglés Alec Reeves inventó un método donde la señal análoga es muestreada regularmente en intervalos uniformes y cada muestra es cuantizada al valor más cercano dentro de un rango de pasos digitales. A esto se le llamó PCM o Pulse Code Modulation y desde entonces es el estándar para manejo de audio digital en casi todos los casos. Ok, supongo. Ok, vamos a explicar cómo funciona. Tomaremos esta onda de audio, que asumiremos dura un segundo. Y vamos a situarla en una gráfica, donde el eje vertical es la amplitud de la onda, mientras que el eje horizontal es el tiempo. Ahora bien, cuando hablamos de 8, 16 o 24 bits, nos referimos a la resolución que tendremos disponible en el eje de la amplitud o el número de pasos que tendremos disponibles en dicho eje. Por ejemplo, supongamos que vamos a codificar nuestra onda de audio utilizando 4 bits. Dado que cada bit puede tener dos valores posibles, 0 y 1, al tener 4 bits obtenemos 16 posiciones posibles. Aquí los representamos en esta tabla. Mientras que cuando hablamos de 44, 48 o 96 kHz, nos referimos a la cantidad de muestras que tomaremos por segundo de la posición de la onda. A esto también se le conoce como velocidad de muestreo. Así que para nuestro ejemplo, vamos a suponer que vamos a registrar la onda 26 veces por segundo. Vamos a representarlos en la gráfica junto con las 16 posiciones de la amplitud. Por cierto, como la cantidad de registro se mantiene constante, a este tipo de codificación se le conoce como LPCM. La L significa lineal. Si ponemos algunas líneas de apoyo, nos daremos cuenta que tenemos una cantidad finita de intersecciones, donde podemos definir valores. Y que además, estos no siempre coinciden exactamente con la amplitud de nuestra onda al momento de tomar la muestra. Aquí es donde el proceso de cuantizado se encarga de colocar el registro de la muestra en el paso más cercano en el eje de la amplitud. Así, nuestra onda quedaría registrada de esta manera. Aunque muy similar, no es exactamente igual a nuestra onda original. Así que, ¿qué podemos hacer si queremos que nuestra codificación se asemeje aún más a nuestra onda original? Pues introducir más bits para mejorar la resolución de nuestra amplitud. Así como aumentar el número de muestras que tomamos por segundo de nuestra onda. Por cada bit que agregamos para mejorar la resolución, se duplica la cantidad de posiciones disponibles en el eje de la amplitud. Así, 4 bits es igual a 16 posiciones, mientras que 5 bits es igual a 32 posiciones, exactamente el otro. Es importante notar que, por ejemplo, al pasar de 4 a 16 bits, necesitamos 4 veces más bits. Pero, la cantidad de posiciones disponibles en la resolución se multiplica más de 4,000 veces. En cuanto a la velocidad de muestreo, esto es mucho más simple. Ya que cada muestra que tomemos, estaremos utilizando la cantidad de bits que definimos como resolución de nuestra amplitud. Así, en nuestro ejemplo, estábamos usando 4 bits a una velocidad de 26 muestras por segundo. Es decir, 4 bits por 26 muestras por segundo es igual a 106 bits por segundo. Si decidiéramos duplicar la resolución utilizando 5 bits, así como duplicar la velocidad de muestreo para nuestra onda, tendríamos 5 bits por 52 muestras por segundo igual a 260 bits por segundo. Aplicando estos valores a nuestra gráfica, se vería así. Podemos ver que ahora tenemos muchas más posiciones disponibles para colocar valores. Como consecuencia, el proceso de cuantización tiene la posibilidad de crear una serie de registros que son más cercanos a la posición de nuestra onda de muestra. Esto quiere decir que tenemos una representación digital más cercana al audio análogo original. Vamos a desfasar las ondas para que podamos ver cuán similares o diferentes son entre sí. En azul tenemos nuestra onda análoga original. En verde, nuestra onda cuantizada a 4 bits y 26 Hz o muestras por segundo. Y finalmente, en rojo, nuestra onda cuantizada a 8 bits y 52 Hz. Si decidiéramos seguir incrementando la calidad de nuestra codificación, simplemente tendríamos que aumentar más bits para mejorar la resolución de la amplitud, así como aumentar el número de muestras por segundo que tomamos de nuestra onda. Bueno, ahora que ya sabemos cómo se codifica una señal de audio, vamos a ver qué parámetros utiliza el CD. El CD es por muchos considerado un límite donde la mayoría de las personas deja de percibir una distorsión evidente en el audio codificado. El CD está codificado a 16 bits y 44,000 Hz o 44 kHz. A su vez, tiene dos canales puesto que es estéreo. Esto nos da un total de 1.408.000 bits por segundo. Convirtiéndolo a bytes, nos damos cuenta que requerimos 10.56 MB por minuto de audio codificado. Pero la realidad es que en la actualidad es muy difícil que escuchemos el formato de CD original. Esto se debe a que la mayoría de los servicios de música como es Apple Music, Google Music o Spotify utilizan compresión de audio para ahorrar espacio. Esta explicación queda para otro capítulo. Espero que este te haya gustado. Si fue así, danos un like. No se te olvide suscribirte a todas nuestras redes sociales como es Facebook, Twitter y muy especialmente el canal de YouTube. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!